Los Mundiales de Ciclismo de Ruta que se iban a celebrar en Suiza del 20 al 27 de agosto fueron cancelados por la Unión Ciclista Internacional por las restricciones impuestas por el gobierno de ese país debido a la pandemia del nuevo coronavirus. La UCI ya trabaja para buscar una alternativa que permita la realización del evento en otra sede. Después de dos temporadas y media en Independiente Medellín, conjunto en el que jugó 110 partidos y marcó 14 goles, Andrés Ricaurte es el nuevo jugador de FC Dallas, equipo de la MLS de Estados Unidos. El club norteamericano adelantará el 50% del valor de la transferencia a la firma del contrato. El miércoles 19 de agosto se realizará el sorteo preliminar de la CONCACAF para las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con la participación de las 35 federaciones de Norteamérica y Centroamérica. También se decidirá el sistema de clasificación.